¿Ya lo tienen molde? Sí. Vamos a presentar unos pocos de jabón. Primero que nada vamos a cortar un trozo de jabón de cuchillera. Y lo ponemos en el centro. Se coloca en el microondas en el centro de 5 segundos. Se prepara el molde con un poco de alcohol en el spray. Y se prepara el color que vamos a utilizar. Vamos a preparar un color naranja con un poquito de glitter dorado y aroma de durazno. Una vez que ya tenemos listo el jabón completamente en arrepido, vamos a preparar la base de jabón color naranja. Por cada tres gotas de rojo, voy a poner seis de amarillo. Lo voy a mezclar muy bien para que me dé un naranja quemado. Voy a poner cuatro o cinco gotas de aroma y un poquito de glitter dorado. Mezclo perfectamente bien y vacío sobre el molde previamente preparado con alcohol como desmoldado. Si se llegara a formar un poquito de espuma en la parte superior, lo quito con otro poquito de alcohol en el spray. Espero cinco minutos, desmoldo y envuelvo sobre papel autoadherible para proteger el aroma y por higiene para el trabajo.